Y nada, eso, Gomi Night ¡Ah! 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 ¡Es pelo por atrás! ¡El pelo por atrás! ¡Ah! 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 Y todo ok Nueva suplementación, ¿vale? Me estoy tomando dos al día cada ocho horas Y os explico para qué Buenos días, peronas y peronas Evidentemente era una broma, ¿vale? Eso es una coña Bienvenidos a un día más en mi dieta Eso que habéis visto último es una medicación que he tenido que tomar Porque llevo varios días que, bueno He tenido una reacción alérgica Y entonces Esto ha sido como un parón en el camino Porque ya he llevado un par de semanas que no cogía peso Incluso perdía Y digo, vale, pues esta semana Combinada con la anterior, comparando pesos y tal Luego si me acuerdo os enseño Digo, pues Si veo que sigo sin subir, pues habrá que subir calorías Pero claro, de repente he empezado a medicar Y de un día para otro, pues he cogido como un par de kilos de rebote Solo con la medicación Así que nada, tengo que dejar la trembolona Porque por lo que a mí, no Los esteroides a mí no me sientan bien Y bueno, me he levantado Tuve una reacción alérgica, ¿vale? Probable, seguramente fue porque con mi pollo en mal estado Ya sabéis que yo soy de... Aquí en mi casa no se tira de nada Y entonces, bueno, había como... No eran ni 100 gramos de pollo Fíjate la historia, ¿sabes? Y... pero yo qué sé Vía así que olía mal y eso Pero le pegó en un enjuagado y... No sé, no quería tirarlo Cuesta tirar la comida Hay mucha gente pasando hambre Y además no estamos para catimar, ¿sabes? Porque hay que ahorrar Y yo qué sé, le pegó en un enjuagado y eso Y no me olía tan mal Pero claro, luego el día siguiente me levanté así Y entonces nada, o sea, fui a... Me levanté como siempre Me puse a estudiar, tal Desayunar Luego fui a entrenar Y a la vuelta que me pillaba de camino a casa A un centro de salud Me pasé El centro de salud de aquí más cercano de casa Y fui y les comenté pues eso Que me había levantado así Que como un monstruo O sea, rollo cuasimodo Que había pasado Y me dijeron, pues les comenté y tal Y me dijeron que podría haber sido una reacción alérgica Y no me pusieron morbazón ni nada No me pusieron morbazón No me pusieron morbazón Y lo que me hicieron fue mandarme un antihistamínico Que es ese y nada, pues Nada, al día siguiente me levanté así Y hoy un poco mejor Hoy un poco mejor y ayer también un poco mejor Es decir, o sea, llevo... Los dos primeros días no dormí un carajo O sea, rascándome todo el día Súper hinchado Sobre todo eso, pues lo que veis La zona del abdomen Lumbares Los tobillos súper hinchados también Los dedos gordos del pie O sea, increíble Es una puta locura He sido todavía hinchado Incluso la cara algún día Pero bueno, y lleno de ronchas hasta en el sobaco O sea, las piernas, brazos Alucinante Si me habéis estado siguiendo en Instagram Habéis visto más o menos Cómo ha ido la cosa Pero horrible He sido... Coño, es que me pica todavía Incluso Marta flipaba O sea, Marta me ponía la crema y eso A lo de Vera Y flipaba A ver si tienes costras, tío En la espalda, tal No sé qué Y bueno Que le vamos a hacer Cosas que pasan Así que nada Ya me encuentro mucho mejor Aunque hoy he dormido una mierda Hoy me he levantado Qué sé yo cuántas veces O sea, me he despertado con el picor Y la noche anterior sí que conseguí ya dormir Pero me he llevado dos días Una noche de perros Así que nada Hoy toca pata No hay excusas Hay que entrenar Hay que currar luego a la tarde Toda la tarde entera Y parte de la noche Gran parte de la noche Y qué sé Le va a hacer La vida es así Así que nada Paso a mostraros O sea, las cantidades Porque ya casi que habéis visto Todo el desayuno Así que Bueno, os comento Y os hago zoom ahora Por un lado Un bizcocho Ah, una cosa Que es que he pillado Estas dos harinas ¿Vale? Nuevas Que son de Marshmallow Es decir, nube Sabón nube Que son los partelitos Esos típicos de nube ¿No? Como de chuchería Y sabe de puta madre Os digo ahora Y esta que es De Ferrero Rocher ¿Vale? Bombón Rocher Evidentemente Para no caer en problemas De... De... Coño Lo diré Nada He parado incluso el vídeo Unos segundos Y no me sale O sea, de copyright Derechos de autor No sé Ya sabéis A lo que me refiero Bueno Y os digo como quedan O sea El desayuno Va Que joder Como estoy Y las he probado ya Esta en bizcocho Todavía no la he probado O sea La de Bombón Rocher He probado en gachas Las dos Y están de puta madre En tortitas Igual No pierden el sabor Brutales Pero brutales En serio A mi me encantan Por lo menos Y en bizcocho La de... Más malo Nube O sea Brutal Y esta de Bombón Rocher Pues seguro que igual O sea Que luego os digo igualmente Pero vamos Seguro que sí Bueno Por un lado Un bizcocho de avena Sabor Bombón Rocher Que lleva 150 mililitros de claras Al punto de nieve Aroma de vainilla Estevia Y una yema 20 gramos a poros No la peso Y aparte 50 gramos de harina de avena Sabor Bombón Rocher Con 8 gramos de herbadura química En polvo Aparte Para mojar Pues 200 mililitros de leche De almendras Y de azúcares Por otro lado 3 mil... Ah Gachas de avena chocolateadas Que llevan Eh... 60 gramos de copos de avena Eh... 10 gramos de cacao Por un polvo desgrasado Canela Que por cierto No utilizo la canela Se acabé Sino que La relleno de aquí Vale Que esta es la canela buena Canela Ceyla Ok La otra es china Y no tiene los beneficios Eso que tiene la canela Realmente que es esa Y de topping 100 gramos de... Bueno y agua Para las gachas Y 100 gramos de frambuesas Y aparte 200 gramos de tomate ¿Por qué no lo pones en el pan? Yo que sé Me gusta así tío En serio Yo que sé Me gusta aparte Y el pan aparte Con mi jamón Y ya está Yo soy feliz así 200 gramos de tomate Con un ajo en polvo Y pimienta negra Y pan... 65 gramos De pan blanco natural De masa madre Que os enseñaron los macros Ha sido un buen descubrimiento La verdad Con 15 gramos de jamón serrano Y a ver que os cuento así por partes Ah y aparte Bueno pues Los 2 gramos de omega 3 Invisibles Que ya sabéis Que nunca los veis Pero siempre me lo tomo Bueno pues El pan es este Se lo vi a Martinos En un vídeo Y yo coño O sea Y lo he visto así varias veces A un colega también Que me lo enseñó Pero en el formato Sándwich De Mercadona Y yo coño Pues está bien De ingredientes eso Luego también se lo voy a hacer El JVLC Gran colega Gran amigo Gran cabrón Mejor persona Y digo coño A ver Y es que está de puta madre O sea mirad los ingredientes Ingredientes Salina de trigo Agua más O sea madre de trigo Harina de centero Bulto en trigo Levadura Otros microorganismos Sal Aceite de oliva refinado Vinagre de vino Aroma natural O sea Bastante apto Vale Bueno no es Estaría más de puta madre Si fuera harina integral de trigo Pero vamos Tampoco hay mucha diferencia De micronutrientes Entre la integral Y la harina trigo procesada Pero bueno Y los macros Ahí los veis O sea está de puta madre En serio este pan Y luego está bueno Hay otra opción Que también es con Con mezcla de cereales Que ya lo probaré Por variar un poco de beagle Que no sé Me da por rachas Hay rachas que siempre Repito lo mismo Lo mismo Lo mismo Técnica de martillo y pilón Y llega un momento En el que me canso un poco Y digo voy a cambiar un poco Pero vamos El beagle Siguen ahí Así que Volverán los beagles Si me seguís en Instagram Ves ahí De ejemplos diarios De todas mis comidas De todos los días A todas Todas las comidas que subo Que como Durante el día Así que Si tenéis interés Pues echadle un vistazo ¿Vale? Y así me seguís Y yo que sé Me comentáis Que os parecen Si me dais opciones también No sé Ya sabéis Y por cierto Que no lo he dicho Creo No sé Para los que preguntéis Bueno ¿Y por qué Dices que es un parón En el camino? Pues porque Si estoy en una normocalórica Pues no estoy en volumen Como he puesto al principio del vídeo Así que Pero bueno Son cosas que pasan Y se espera Y ya está O sea No voy a subir calorías Ahí a lo loco Aunque seguro Que hay que subirlas Pero no voy a subir calorías A lo loco Porque luego Lo que se gana Es grasa De más Así que no conviene Esperaremos una semana más A que ya se suelte todo el líquido Y tal Y que ya deje la medicación Que esté mejor Y ya está No pasa nada ¿Vale? Hay que tener paciencia Con estas cosas Las cosas Las cosas no se consiguen rápido La gente se carga Se gana musculatura Y se pierde grasa En un mes Y no tío No es así ¿Vale? Así que Tened paciencia Porque esto Esto lleva su tiempo Y hay que hacer las cosas Bien Como Dios manda Decir que esto tiene buena pinta Es quedarse corto Venga Venga Graba Ahí Brutal Se moja Ya lo habéis visto en un vídeo anterior No voy a hacer la food porn Va Qué cojones Y queda de putísima madre Esto por un lado Esto por otro Ahí Como Dios manda Un buen bocata Mañana en los cojones Y por otro Las gachas Que movemos Mirad qué top Ahí Sacamos ahí Venga Reluce Aquí A ver Vamos a ir Eso es Que sé que os gustan Estas cosas El desayuno de hoy ¿De acuerdo? El bizcocho lo hice ayer En lo que se tortaba el pan Me he hecho las gachas Al micro con 3 minutos Y me llevo aquí hablando 10 hoy Así que nada Pero ya ves Que es mucho posterior Pero al fin y al cabo Se hace todo rápido O sea En 5 minutos Tienes todo hecho Así que Vamos a desayunar En serio En serio No me creo que me preguntéis Este tipo de cosas Pero bueno O sea Contad esto vale Si os hace ilusión Si Me he pelado No es un nuevo peinado Es un Que me he pelado Y nada Y el fijador que uso Pues un gomina De toda la vida O sea Gomina a Georgie Y ya está Me hago la metadón de la vaca Y listo No tiene Mucha historia Y nada Así quedaría O sea No tiene mucha historia Así más cómodo Más práctico No sabe meter el pelo en la cara Porque es que me llega la boca El pelo O sea Que se mete los ojos Y eso entrenando No Vaya ojeras Tío Joder Que poco he dormido Y nada Eso Gomina y El pelo para atrás El pelo para atrás Ya está No tenemos historia ¿Vale? Vamos a tener A topeos días A topeos días A topeos días A topeos días Gracias por ver el video 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 Yo luego cuando llego a casa y eso y tal A la hora de comer O sea, a las 2, 3 de la tarde más o menos ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cuánto pasa después de entrenar? Yo qué sé, una hora, dos A veces tres, no sé ¿Vale? No es sustancial la comida Post-entreno, el batido post-entreno No, ¿vale? O sea, lo que importa es el total Al final del día Simplemente, ya está La ventana anabólica, mito Si queréis que haga un video sobre ello, me lo decís A ver, en este caso se me olvidó La quinoa Quinoa 150 gramos de quinoa Que no se había quedado para tonto 125 gramos de atún claro en el natural Con cebolla en polvo y pimentón picante 200 gramos de brócoli Y aparte salsa picante sin calorías Y unos 10 garmillos ahí de mostaza gourdes Y aparte de postre 110 en concreto han salido del plátano Con un poco de canela Y ya está Esto va a ser la comida post-entreno Estoy diciendo comidas más densas hoy Porque como no voy a merendar seguramente Normalmente los sábados me empiezo a currer por la tarde Y no paro, tiro hecho hasta la hora de la cena más o menos Pues no merendo entonces esas calorías Pues las tengo que repartir a lo largo del día, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis En serio Que un cliente me conozca ya de esta forma O sea, sabéis cómo motivarme, ¿no? Es como... Bueno, aquí burrado, tarde de curro, ya sabéis Y me hace muchísima gracia Porque me ameniza la tarde entera Me mando a su diario de esta semana Y el logo aquí de Negoku, ¿no? Es... En serio Me ha alegrao la tarde Bueno, cenaca Me duele ya la cabeza Tanto La puta tarde ahí Bueno, en fin Eh... Me he tenido que tirar calorías, ¿vale? Así que nada Una bolsa de ñoquis que tenía antojo Que son bolitas de patata En total En total 450 gramos de ñoquis Con una especie de sofrito que he hecho Pero sin aceite Ya sabéis, esa sería la plancha De 100 gramos de ternera picada Que está por ahí Con 300 gramos de pimiento verde Que está todo por ahí También Y con 150 gramos de tomate triturado Y orégano Todo así en la sartén Mientras se hacían los ñoquis Y se mezcla todo Y luego por encima 80 gramos de queso rallado light Y aparte Un gramos de meditrés inmisible Ya sabéis Que nunca lo veis Pero siempre lo tomo Y un caprichito Que hoy me apetecía Una Coca-Cola cero Así que nada Voy a ver el partido de fútbol Así descanso la mente del curro Y ya luego sigo Y remato la faena Platazo De hecho Es la comida más calórica De todo el día Y el plato gigante además O sea Es el plato gigante de siempre Bueno, que me lío Joder, en serio Brutal Me voy a poner como el Kiko Pero como el Kiko, hermano Bueno Un lío Voy a ver si me sale aquí La La fútbol Uy Ñoquis No sé Yo Si he salido muy fútbol en el momento Pero bueno Esto está Bartar que te cagas Para adentro Bueno Estoy aquí con una cliente ¿Vale? Que su preocupación Desde que empezamos el programa Ya hemos justo ya Tres semanas cumplidas Y desde que empezamos No ha perdido peso ¿Vale? Tengo que hacer un vídeo sobre ello Ya tengo varios vídeos hechos Y los he ido subiendo A medida que vaya pasando el tiempo Y le preocupa Que no haya bajado de peso Cuando buscamos perder grasa Sin embargo Su composición corporal Se ha visto muy favorecida Y muy mejorada Es decir Ha perdido grasa Poco por el tiempo que llevamos Pero teniendo en cuenta Que las dos primeras semanas Fueron de mantenimiento Buscada del mantenimiento Que siempre se hace eso En 10-14 días de prueba Y entonces una semana Solo en déficit Y aun así El resultado Lo vais a ver ahora O sea El peso se ha mantenido prácticamente Sin embargo Aquí podéis ver Al inicio Antes de empezar 66,5 Primera semana La primera semana 300 gramos más La segunda semana 66,5 Y después de la última semana 66,5 O sea esta última Es decir El mismo peso inicial Y ahora Sin embargo Os voy a enseñar las fotos Para que veáis Para que veáis El cambio Evidentemente Esto es de Cuando empezamos Y esto pues Es el actual Así que bueno Vais a ir viendo Los cambios Que yo creo Que son más Que evidentes O sea Con lo cual El peso Es solo Un número En serio Tenedlo en cuenta Última comida del día No Bueno Ya me he tomado La Coño Lo diré ¿Cómo se llama El esteroides Ese? La Trenbolona ¿Vale? Para los picores Y la urticaria Y eso Y ahora pues nada O sea Antes de acortarme Me unto esto Que me lo dio Marta Y fue como Venga A lo de vera De toda la vida O sea Me embadurno Y menos picores En fin Ya sabéis Estoy mucho mejor Igual Le he enseñado El abdomen En estos días Así que Estad pendientes A Instagram Ya lo he enseñado Y está súper hinchado Ya se irá En un par de días Donde voy a acabar El tratamiento Y ahora sí Última comida del día Eso sí Bueno Os cuento Ha venido Una compañera nueva De piso ¿Vale? O sea Viene Se incorpora Entonces Hay que dejar sitio Y en el cojador Tenía helados He sido como Coño Toda la puta Vida Cuidando la dieta Y tal No sé qué Digo Coño Me voy a pegar un capricho Y así me quito esto de en medio Porque me lo pillé Antes de verano Y digo Para el verano Coño Algún día se quise meterse Así alguna porción Y estaba entero La semana pasada Pille 100 gramos Y digo Porque hay que gastarlo ya O sea Porque aquí no se tira de nada Y bueno Los ingredientes Los enseñé en un vídeo ya A ver si aparece por aquí Vale Pues eso Es básicamente Polialcoholes O sea que esto es súper procesado Al fin y al cabo Aunque al fin y al cabo No tiene azúcares Con lo cual Oye Un día es un día Y nada Se cuadra De tomar por culo Y un mini sándwich Que esto si lleva más leche Que edulcorante Que os enseño ahora Bueno en total O sea Quité 100 gramillos Y lo que queda son 250 gramos Y el mini sándwich Que también hay que gastarlos Pues 31 gramos Para venir al paquete No se cuándo se pesara eso Vamos a pesarlo a ver A ver Venga Enciende Un mini sándwich O sea que no O sea ¿Veis como es? Que no es tan grande Y nada Eso 32 Bueno pues eso O sea Me cuadra como si pesara 31 gramos Más No me va a matar Así que eso sería todo Ah bueno Se enseñó el heladito así por dentro Y ya está ¿Vale? Bueno Me cojo una cuchar ¿Qué coño estoy haciendo? Y nada Lo que viene siendo Un helado Está muy bueno Son de Carrefour Así que así De vez en cuando Hombre no os recomiendo Tampoco una roción así De 150 gramos de golpe Porque además tiene Muchos polialcoles Es decir fibra Es decir cacota Pero yo que sé Yo lo voy a gastar ya Que así me lo quito de encima ya Que si no Hay que hacer hueco en el cojedor Y así dejo Si tibana más carne Bueno Más ejemplos de mi alimentación diaria Esto no lo hago siempre Ya lo sabéis Sí me he seguido desde hace tiempo Pero coño Me parecía curioso Digo por lo grabo Así que también Sé que os gustan Este tipo de cosas A la mayoría No sé por qué Las guardadas y eso No influye en la composición corporal Por un día No pasa absolutamente nada Encima está cuadrado Así que No problema Más ejemplos de mi alimentación diaria Ya lo he dicho Creo antes No lo sé Este vídeo se alarga la vida seguro En mi Instagram Así que seguidlo Y hacer lo que queráis Estoy súper reventado ya Vaya día de curro Creo que se me ve en la cara Encima la trembolona esa no ayuda Yo qué sé Ya sabéis Que nada Un día más en mi dieta Estoy reventado En serio Me ha explotado la cabeza Si te ha gustado el vídeo Dale a like Si no te ha gustado Dislike Comenta Suscríbete A lo que te dé la puta gana Con el vídeo Yo me voy a dormir ya Con mi heladito Y mañana será otro día Y que mañana Sé que viene Día duro de curro Así que nada Muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre Tope hostias